Música Nos encontramos en la celebración del parque educativo de aquí de Guarni El noticiero institucional NotiR, producido y presentado por estudiantes de la institución educativa Romeral lleva tres años informando sobre los acontecimientos educativos de Guarni Hoy en día ha sido como algo, una experiencia muy grande para mi porque es algo que tal vez me pueda servir para mi experiencia más adelante Que las niñas aprendan a contar y a narrar las cosas como ellas las viven, como ellas las sienten de manera espontánea De ahora en adelante este semillero de comunicadores podrá contar con un espacio para su producto gracias al parque educativo inaugurado esta tarde por el gobernador de Antioquia Este parque es elegante, está muy bien construido, tiene la virtud de ser una arquitectura totalmente contemporánea El parque educativo cuenta con cuatro espacios del conocimiento, una plazoleta y una hermosa fachada que tuvo una inversión de 2.500 millones de pesos Una comunidad con una gran apropiación por su parque educativo Se abren las puertas de la innovación, del emprendimiento, de las nuevas tecnologías, de la escuela de maestros y maestras El Ida del Conocimiento es el décimo parque educativo que inaugura la administración departamental El miércoles 11 de febrero será entregado el próximo parque educativo, esta vez en el municipio de Peque ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.